Para mí, básicamente, Alumni es algo que ya debía haber salido hace mucho tiempo. Es decir, llegamos un poco tarde. ¿Por qué digo que llegamos un poco tarde? Porque si vas a otras universidades del mundo, allí ves que el programa Alumni es un programa que ya está asentado y que personas que han pasado por esa universidad se sienten partícipes y se sienten parte de eso que ha ayudado a convertirles en lo que son ahora. Para mí, la función principal de Alumni es muy sencilla. Es que consigamos que en esta universidad pase lo mismo que pasa en las universidades americanas, por lo menos en algunas. Que todo el mundo que está en esa universidad lleva una gorra de Harvard y que cuando termina su fase universitaria siente orgullo de dónde pertenece, de dónde ha salido. Como sabéis, yo fui el que presenté la gala de Alumni. Ahora estoy metido en el comité ejecutivo, que es donde se toman las decisiones de cuáles son los planes que esta plataforma va a tomar. Y, principalmente, de lo que yo me encargo es tratar de llevar ese orgullo del que os hablaba antes a los estudiantes. Los objetivos principales están descritos en la página web de Alumni. Yo os voy a decir lo que, para mí, deberían ser los objetivos principales de esto que estamos creando aquí. Os he dicho el primero. El primero es, para mí, crear orgullo entre los estudiantes. Y este me lleva al segundo. El segundo es un gran problema que existe en España, no tanto en países como en Estados Unidos, que es acercar la universidad a la sociedad. Yo tengo la sensación de que, si creamos estos lazos que no dejan de ser una red social, de tal manera que tú, cuando termines la universidad y pasas a formar parte de la sociedad trabajando, mantienes estos lazos con la universidad, consigues que la sociedad tenga una percepción de que la universidad realmente sirve para algo. Los estudiantes de aquí nos olvidamos de que nos están subvencionando el 85% de la matrícula. Es decir, te la está pagando alguien. ¿Y quién te paga esa matrícula? Pero aquí, curiosamente, la matrícula te la paga el tipo que te ha hecho una pirula en la rotonda con el coche. Esta cadena de favores que hemos creado, para mí, creo que hay que ponerla en valor. Y Alumni es la forma de construir esos eslabones y de entender que este sistema que tenemos es espectacular. Yo creo que tiene que haber dos partes. Primero, esa persona tiene que haber beneficios. Beneficios claros, que diga, por ejemplo, pues mira, si yo pago la cuota de alumni, tengo descuentos. Pero, además, yo creo, volviendo un poco a lo que os decía antes, que tenemos que copiar, y yo soy muy poco mitómalo con Estados Unidos. Estados Unidos no me parece una sociedad copiar, pero hay cosas que sí. Y hay una parte que tienen ellos de decir, yo devuelvo parte de lo que yo he conseguido a aquello que me ayudó a conseguirlo. Y creo que si conseguimos el orgullo de estar aquí en la Complutense y decir, macho, estoy en un sistema que no me está costando prácticamente nada estudiar, y he conseguido ser lo que soy por ciertas personas, y yo esto lo quiero devolver. Bueno, tiene muchísimas ramificaciones, pero por resumir. Yo creo que, si esta plataforma tiene éxito, lo primero que vamos a conseguir es que vamos a tener gente en la sociedad que se van a sentir unidos a la universidad donde ellos estudiaron. Esto, ¿qué beneficio puede aportar a la Complutense? Primero, el más obvio sería el mecenazgo, es decir, por un lado dinero. Pero luego, si no nos fijamos tanto en el dinero, yo tengo la sensación de que, si la sociedad entiende lo importante que es la universidad, no solo en el punto de vista educativo, que por supuesto que lo es, sino en el punto de vista de investigación, entonces van a entender que, que un gobierno aumente sus presupuestos en educación, revierte también en ellos.